La noche del 22 de noviembre se realizó en Santiago una marcha contra la violencia hacia las mujeres. La manifestación fue convocada por la Red Chilena contra la Violencia Doméstica y Sexual y se replicó también en diferentes puntos del país, entre Arica y Coyhaique, como parte de las actividades por el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres que se conmemora oficialmente este domingo. Durante su paso por la Alameda, las organizaciones y colectivas feministas expresaron su solidaridad con los trabajadores del Hospital de la Universidad Católica, quienes permanecen en huelga desde hace varios días. El acto concluyó en la Plaza Bulnes con el homenaje a las mujeres asesinadas por la violencia de género y con una declaración que llama la atención sobre los abusos sexuales contra niñas y niños al interior de las familias. ¡Presente! 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 Presente Presidenta Morales Presente Presente Presa Curihuanca Presente 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 María García Presente Presente María Asensio Presente Teresa González Presente Teresa González Presente Daisy Maulén Presente Soledad Sánchez Presente María José Ortiz Presente María Osulto Presente María Olmeño Presente María Navarrete Presente Valentina Riaza Presente Lisset López Presente Paso de homicidio Paso de impunidad Ni una mujer menos Ni una muerte más Paso de homicidio Paso de impunidad Ni una mujer menos Ni una muerte más A repudiar A repudiar a la voz de la explotación sexual de niñas y jóvenes Declaración pública de la red chilena contra la violencia hacia las mujeres Impacto social ha causado el reciente desmantelamiento de una red de explotación sexual de niñas integrada por regentas y una gama de clientes habituales entre ellos varios personajes públicos pero esta no es la única revelación que nos ha conmocionado este año también los medios de comunicación han revelado los abusos sexuales cometidos contra niñas y niños por curas y por funcionarios de jardines infantiles lo que invisibiliza los medios de comunicación pero es un secreto es que ni siquiera el hogar es un lugar seguro para las niñas y los niños el 84,7% de los abusos sexuales contra menores de edad es cometido al interior de la familia por padres tíos hermanos abuelos convivientes de la madre tampoco dicen claramente que el 96% de los agresores sexuales son hombres y que el 81% de los menores abusados son niñas la violencia contra las mujeres comienza en la niñez y continúa a lo largo de toda la vida agresiones físicas y psicológicas en la casa sueldos más bajos que los hombres hipersexualización de los cuerpos y su utilización en la publicidad comercial y en la propaganda política de los candidatos acoso sexual en la universidad en el transporte público o en la calle también en las movilizaciones estudiantiles las niñas han sido agredidas sexualmente por fuerzas policiales lo que junto a la represión policial a las mujeres mapuche constituye violencia institucional el femicidio es la manifestación más extrema de esta larga cadena de agresiones si bien este año han disminuido el número 38 hasta la fecha se oculta que ha habido tres veces más femicidios frustrados más aún se oculta que muchas mujeres se suicidan agobiadas por la violencia de sus parejas esta violencia machista es avalada por la cultura patriarcal que posibilita a los hombres disponer del cuerpo y la vida de las mujeres llamamos a no ser cómplices y repudiar enérgicamente la explotación sexual de las niñas y toda forma de violencia contra las mujeres a las mujeres a romper con la pasividad y la victimización y a no tolerar ninguna agresión machista a las autoridades públicas y a todos los medios de comunicación a utilizar su tribuna para promover una cultura de respeto hacia todas las mujeres acción nacional contra la violencia hacia las mujeres 22 de noviembre 2012 red chilena contra la violencia